Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Las fuertes lluvias que azotaron el martes la ciudad de Zitácuaro por efecto del huracán Amanda dejaron como saldo dos personas muertas tras ser arrastradas por la fuerte corriente de agua que bajaba por las calles con gran fuerza. Los hechos se registraron entre las 22, 30 y 23 horas cuando las fuertes lluvias que azotaron la ciudad provocaron que se formaran grandes corrientes de agua que bajaran con fuerza por las principales calles de dicho lugar. Las fuertes aguas que bajaron por las calles que se encuentran en la parte alta de esta ciudad arrastraron a dos personas y un vehículo que se encontraba estacionado. El cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Enrique Acevedo Pinedo, de 50 años de edad y vecino de esa ciudad, quedó en la calle Hidalgo, Poniente, al ser arrastrado por la corriente. Junto al cadáver se encontraba un vehículo Nissan volcado y que también fue arrastrado por la corriente. La otra víctima que de igual forma fue arrastrada por las fuertes aguas, una menor de 12 años que quedó en la calle de Lerdo de Tejada, debajo de un vehículo que se encontraba en el lugar. Hasta el lugar se presentó el agente del Ministerio Público para dar fe de los hechos y ordenar el traslado de los cuerpos al CEMEFO para que se les practicara la necropsia que marca la ley. Con información de Enrique Vilchis, informa Guasar TV.